Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy te voy a enseñar cómo puedes sacar un NPD, o sea, un número de pago de atracciones. Entonces, vamos con el video. Bien, actualmente nuestra economía de pocos está reactivando. Ya, a pesar de que, bueno, todavía seguimos con esto del virus y seguimos en cuarentena, ciertas empresas están ya comercializando. Entonces, para eso vamos a hacer el caso de un NPD, ¿no? Porque un cliente me ha pedido. Y justamente lo voy a hacer en video para que ustedes también lo puedan aprender, ¿ok? Vas a entrar a tu clavesol, ya. Eso ya lo sabes, ya lo conoces. Entonces, te vas a ir a empresas y vas a irte a esta opción, ¿no? Mis declaraciones informativas. Luego te vas a detracciones, ¿ok? Y dentro de detracciones te vas a pago de detracción. No te confundas con este de acá, porque acá es consulta de NPD, o sea, voy a revisar los NPD que yo he generado. Pero no es el caso. Tú te vas a ir a pago de detracción, ¿ok? Entonces, aquí es para hacer detracciones masivas, ¿ya? Cuando tienes muchas detracciones y al final de mes haces el pago de un solo golpe para que tu banco te cobre menos comisión por ese servicio, ¿no? Y el otro es cuando haces un solo pago. Entonces, aquí vas a colocar tipo de operación. En mi caso es la 1, venta de bienes y prestaciones de servicios. Tipo de servicios, en mi caso es la 22, otros servicios empresariales. Seleccione si usted es proveedor o adquiriente. En este caso, por acá tengo la factura, si no más recuerdo. Acá está. Entonces, nosotros somos los proveedores. ¿Ya? Nosotros hemos vendido, nos han pagado, pero nos han pagado todo. Entonces, el cliente cuando nos paga todo, lo que tenemos que hacer es simplemente de nosotros pagar la detracción para que el cliente pueda usar la detracción en su contabilidad. En este caso, si es cierto, la factura es ya muy anterior. Recién el cliente ha pagado. Entonces, tú puedes girar una factura y cuando el cliente ya te paga, ahí tú debes hacer la detracción. ¿Ok? O si el cliente quiere usar la detracción antes, te paga solo la detracción y el resto después te paga. Sea cual sea el caso, es válido. Pero recuerden que debe estar pagado la detracción. Entonces, el cliente va a pagar la detracción para poder usar en su contabilidad. Entonces, nosotros somos proveedores. Y aquí vas a seleccionar proveedor. Dice, número de documento del adquiriente. En este caso, el RUB de la empresa que nos está comprando. ¿Ok? Nuestro cliente. Dice, monto del depósito. En este caso, tenemos una calculadora por aquí. 3551.8 por el 12%. Especial de 426,22. Redondeado 426. ¿Ok? O sea, acá pongo 426.00 No acepta céntimos, ¿ok? Periodo tributario Este es muy importante y acá muchos cometen un error Poner la fecha de que estás pagando ¿Ok? No se pone la fecha de pago Se pone la fecha de la factura Que en este caso es febrero ¿Ok? Entonces pones el año y el mes ¿Ok? En algunos casos Lo que pasa es que Sunat no tiene un formato fijo En algunos casos te pide primero el año y después el mes Y en otros te pide el mes y después el año Y separado Vamos a ver si me acepta esto Pero la verdad que hay muchos trámites Y a veces no recuerdo en qué trámites me acepta Primero el año o primero el mes ¿Ok? Dice, tipo de comprobante Esto es una factura La serie de comprobante está aquí Es 001 Y el número del comprobante es 314 ¿Ok? Listo Si tú colocas aquí con esta cantidad no te va a aceptar Tienes que llenarlo de ceros a la izquierda ¿Ok? Entonces Si todo está ok Le hacen continuar Dice, ingreso un importe mayor a ceros y decimales Bueno, entonces vamos a borrar Vamos a poner ese monto Con el clic en continuar Y ya está Entonces no acepta los, a pesar de que sea sin céntimos No acepta los .00 El año si es primero año y mes Y luego vamos a continuar Y le vamos a poner NPD Y listo Ya está ¿Ok? Y lo imprimimos O lo descargamos en PDF Simplemente guardas aquí ¿No? Y ya lo puedes enviar Vamos a cambiar Vamos a cambiarle Y simplemente esto le envías A tu cliente Para que tu cliente vaya al banco Y pueda hacer el pago También puedes pagarlo con Visa ¿No? Así como viste Puedes retroceder la parte del video Puedes ver Que te aparece Puedes pagarlo con Visa Con Mastercard Creo ¿No? Y es más fácil ¿No? Si es que tienes esa cuenta Si tienes esa posibilidad ¿Ok? Para no estar yendo al banco Bien, hasta aquí con esta parte del video Quiero invitarte a que te suscribas al canal Le des like a este video Si te gustó Lo compartas Nos sigas en nuestras redes sociales Active la campanita Y sobre todo También te dejo en la parte de la descripción Unos enlaces a mi grupo de WhatsApp En donde te estaré informando De nuevos videos y noticias Del área contable y tributaria De nuestro Perú El grupo de Facebook Y que también puedas Suscribirte Si quieres que te regale un curso De emisión de Comprobantes de pago electrónicos Desde la plataforma de SUNAT ¿Ok? Curso gratuito Simplemente lo que tienes que hacer Es lo siguiente Te vas a suscribir al canal Vas a darle un pantallazo Y me vas a enviar al WhatsApp Que aparece ahorita Cuando yo veo Esa foto Di tu suscripción Inmediatamente te envío el link Para que tú puedas Ingresar a este curso gratuito ¿Ok? Un curso gratuito Para toda la vida Y sobre todo Que cuando yo lo actualice Tú también vas a poder ver Las actualizaciones ¿Ok? Mi nombre es Jonathan Y ha sido un gusto nuevamente Para mí Haberte compartido Esta información Suscríbete Y nos vemos Hasta luego